En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Fortalecer y complementar la formación política de los representantes distritales del Partido de la Revolución Democrática es el objetivo primordial de las reuniones distritales que tendrán lugar en todo el país. Una vez culminadas las reuniones distritales locales, que fueron 24, estaremos ya a partir del día 23 del presente mes, iniciando 12 reuniones distritales más. Víctor Manuel Cejabáez, dirigente en Michoacán del PRD, destacó que estas tareas partidistas darán continuidad a las sesiones que se realizaron en el Estado, con miras a fortalecer la estructura del partido. Ahora lo vamos a ampliar y vamos a tener 12 en donde serán convocados los actores políticos, nuestros representantes de los municipios que integran los distritos federales. El dirigente PRDista reafirmó que estas actividades son parte de la capacitación de los representantes del Instituto Político, por lo que se les dará seguimiento puntual. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.